Así como casita de muñecas, básicamente de todo tiene que ser como ella lo desea y como ella lo quiere y lo hace muchas veces de una forma como todas las antagonistas, pues tomando decisiones incorrectas. Irina Baeva, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú? ¡Qué gusto! Igualmente, muchas gracias, un placer. ¿Cómo te sientes con este proyecto de Juana la Virgen y con un personaje pues bastante retador porque como que vive en su propio mundo? No, sin duda alguna, la verdad, muy emocionada, muy bendecida de ser parte de este proyecto. Tenía, después del dragón, tenía muchísimas ganas de volver a trabajar con W porque el dragón fue, tiene ya casi hace cinco años que trabajamos juntos y por fin pudimos volver a coincidir. Entonces, muy emocionada de ser parte de esta gran historia que además definitivamente pues es una historia icónica que mucha gente ya conoce y creo que logramos darle como ese giro moderno, darle esa vuelta y ahora la gente la va a ver como con esa nueva luz, con esa nueva pues época también diferente, ¿no? Como mucho más moderna. Creo que nuestro Juana es muy diferente y la verdad es que sobre todo un gran equipo, ¿no? Nosotros ya vimos el primer capítulo, te puedo adelantar y sin duda alguna valen la pena todas las jornadas de básicamente 12, 14, 16 horas, los fríos, los calores, este, tantas cosas que pasamos obviamente en el set. Creo que sin duda alguna todo va a valer la pena cuando veamos todavía cómo se va desarrollando esa historia. Es un equipo genial, han cuidado cada detalle de una forma impresionante, sin duda alguna. Ha sido de los proyectos que más he visto que cuidan cada detallito, empezando por las cosas más pequeñas hasta cómo se ve todo a cuadro. Un gran elenco que tenemos, una gran historia. Entonces, pues no puedo sentirme más contenta y más feliz con la historia de Juana. Y a ver, este personaje, como te decía al principio, siento que es víctima de ella misma, porque en su lucha por buscar la felicidad, al menos en el concepto del personaje como tal, en su búsqueda de la felicidad, pues como que se vuelve muy egoísta y no logra ver lo que realmente acontece a su alrededor. No sé cómo ha sido para ti meterte en este personaje y cuáles van a ser tal vez los cambios que veremos en comparación a la historia original. Yo no conozco el personaje de la historia original, la verdad, te soy sincera. Justamente yo me baso en lo que me toca a mí en el libreto y así. Entonces, en cuanto a los cambios, no sabría decirte, pero definitivamente, como bien dices, sí, es básicamente víctima de ella misma. Es un personaje muy egocéntrico que no ve más allá como de sus narices, sobre todo al principio de la historia. Para ella lo más importante es su mundo perfecto, su vida ideal, todo como ella lo construyó, así como casita de muñecas, básicamente de todo tiene que ser como ella lo desea y como ella lo quiere. Y lo hace muchas veces de una forma como todas las antagonistas, pues tomando decisiones incorrectas. Y además es un personaje muy poco empático. Nunca está... La vemos en algún momento a lo mejor empática, a veces con su mamá, de pronto con su papá, pero siento que muchas veces lo hace por conveniencia. Ahorita me conviene ser empática con mi madre, entonces la voy a apoyar. En este momento me conviene ser empática con mi amiga, entonces la voy a apoyar. Y también, Paula, sin duda alguna a lo largo de la historia la gente va a verse una montaña rusa de etapas diferentes por las que ella pasa. Empezando por ese egocentrismo, esa... Básicamente vive ciega, no ve lo que está a su alrededor, todo... O más bien, el más ciego es el que no quiere ver. Vive, pero se hace como que la que no. No quiere esos problemas, no quiere eso en su vida, y después pasa por muchas etapas de enojo, de traición, de obsesión, e inclusive en algún momento está siendo manipulada también por otros personajes, que son varios en esta historia, que no voy a dar spoiler para que la gente la vea y lo descubra conforme se va desarrollando al aire. Y llega a su final, que el final también ya lo grabamos, que es lo bonito. Ya sé cómo termina Paula, qué es lo que le va a pasar a Paula. Y yo creo que sí tuvo como ese círculo muy bonito. Entonces ha sido muy padre trabajar pasando por todas estas etapas, pero que una justamente vaya fluyendo y pasando a la otra y no sea como muy abrupta esa transición. Entonces tratar de entender un personaje tan poco empático, y de pronto tenía unos textos que yo decía, es que, ¿cómo voy a decir eso? O sea, qué feo parlamento, ¿cómo le voy a decir eso a Juana o no sé, a alguien más? Y también tratar de ponerse en los pies, porque yo no puedo juzgar a mi personaje, yo tengo que tratar de entender de dónde vienen todas esas cosas. Entonces construirla ha sido definitivamente todo un reto. Tengo dos grandes directores, un gran elenco que también me ayuda, y he descubierto muchas cosas también del personaje a lo largo de la historia, que yo hasta decía, oh, wow, claro, es que es esto. Entonces, pues esperemos que el público lo vea, lo entienda, y sobre todo que tengan ganas de ver a esa antagonista tan poco empática y tan egocéntrica en su mundo, pues a lo largo de la historia. Mira, pues qué bonito, yo te quiero agradecer primero por introducirnos a tu personaje de manera tan honesta, por ser de verdad tan honesta en esta conversación, porque sería muy fácil decir que sí, que viste el personaje anterior y que en base a eso puedes encontrar diferencias o matices. Sería muy fácil entrar en esa narrativa, pero te agradezco la honestidad, te agradezco que eso, que nos permitas introducirnos a tu personaje, a Paula, a través de tus propios ojos, también intentando entender que a veces no somos ni totalmente malos ni totalmente buenos, que en la vida hay matices. Muchas gracias por esta conversación, Irina, y yo te deseo todo lo mejor y espero que nos volvamos a encontrar para un nuevo proyecto. Ay, al contrario, qué linda. Muchas gracias a ti. Gracias.